Así amaneció el lunes Nueva Delhi. La capital de India, normalmente asfixiada por la contaminación, experimenta cada otoño boreal un aire casi irrespirable, cuando se agrega el humo de las zonas rurales cercanas donde los agricultores queman rastrojos. Se considera que este smog es responsable de cientos de miles de muertes prematuras cada año. Las autoridades de la ciudad decidieron que las escuelas seguirán cerradas al menos hasta el 11 de noviembre y que se prohibirán las actividades en las obras de construcción. Además anunciaron que a partir del próximo lunes restringirá el uso de los vehículos privados durante una semana, como lo hizo tres veces entre 2016 y 2019. Durante ese periodo, los coches con matrículas pares e impares podrán circular en días distintos. Según IQER, empresa especializada en medición de la contaminación, los niveles de las más peligrosas partículas PM2.5, tan diminutas que pueden penetrar en el torrente sanguíneo, estaban el lunes 12 veces por encima del máximo diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.